Hola, muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Boris Soler y hoy os vamos a traer un trabajo muy fácil, súper fácil y muy divertido. Vamos a aclarar las puntas del cabello y lo vamos a hacer con un cepillo de paleta. Antes de nada vamos a trabajar con decoración. Vamos a preparar decoración con oxidante de 30 volúmenes, algo muy suavito. Bien, y con el cepillo de paleta, como he comentado antes, vamos a coger la decoración y la vamos a poner en esta zona del cepillo y la vamos a pasar por la punta, con lo que vamos a conseguir que el cabello esté muy difuminado. Bien, pues vamos allá. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.